Muchísimas gracias por continuar con nosotros y en esta mañana me da muchísimo gusto saludar y recibir en el estudio a la ingeniera Guadalupe Martínez Morales, quien es jefa del Departamento de Recursos Materiales del Instituto Tlaxcalteca para la Educación de los Adultos. Muy buenos días, bienvenida. Muchísimas gracias, gracias por brindarnos este espacio y pues gracias al público que nos observa. Muchísimas gracias por asistir con nosotros y bueno, pues platicarnos qué es lo que ustedes realizan, cuáles son los principales servicios que ofrece el ITEA. Claro que sí. Mira, el ITEA ofrece los servicios de educación básica como primaria y secundaria a través de los módulos de TEMEP, Aprende INEA, a través de a toda la población, estos servicios a toda la población a partir de los 15 años en adelante. Recordarles que este servicio es totalmente gratis. Perfecto. Tenemos entendido que hay niveles entre las clases que se imparten y me gustaría que ahondaras en este tema, cuáles son los niveles que hay en el ITEA. Claro que sí. Mira, tenemos tres niveles en el ITEA, lo que es el nivel de alfabetización, este nivel es para las personitas que no saben leer y escribir, también tenemos el nivel de primaria y secundaria. Correcto. Entonces, ¿de estos niveles hay modalidades, hay diferentes modalidades de estudio o se hace solamente de una sola forma el cursar estos niveles? Sí, mira, te platico un poquito. Tenemos dos modalidades, es el presencial y en línea. ¿Qué abarca estos dos temas? El presencial es a través de módulos, se les da los módulos a los educandos, son guías para que ellos puedan aprender. También se abrió la plataforma en línea para los educandos que están laburando, que a través de alguna empresa o cuando están, sabemos que muchos educandos también trabajan el campo, entonces se les complica muchísimo estar de manera presencial. Entonces, se abrió esta aplicación o este servicio para tenerlos también en esa forma de el Aprende INEA a través de una plataforma. Correcto. También tenemos entendido que hay dentro de esta forma presencial el reconocimiento de saberes. ¿En qué consiste este reconocimiento? Mira, esta manera de estudio es a través de un solo examen que el educando puede hacer. ¿A qué se debe? Esto también es por la experiencia laboral que tienen o por ejemplo sabemos que hay personitas que no terminaron la primaria o la secundaria, pero a través de su trabajo, a través de su trabajo, a través de la experiencia que ellos tienen, se les da ese examen y con ese examen pueden certificar a través de, vuelvo a repetir, de ese examen y pueden certificar en el nivel ya sea primaria o secundaria. Pero eso es la forma como más fácil, más rápida que pueden hacer, pero es por a través de una experiencia que ellos ya traen. Que ellos ya han tenido previamente. Así es. ¿Y en qué consiste la modalidad en línea? Sí, mira, tenemos una aplicación que se llama AprendeInea, ahí ellos pueden descargarse, pueden inscribir, inclusive en esa plataforma también es donde se certifican a través de primaria o secundaria. Pero ese, como lo comentaba en un momento, es para las personitas que a lo mejor no tienen el tiempo para asistir a alguna coordinación, a una plaza comunitaria o estar ahí enfocado como en la manera presencial. Entonces, esta herramienta es muy, muy accesible, muy rápida para las personitas que están interesados, que a lo mejor en su trabajo no les permite estar de manera presencial, pero es una plataforma muy, muy, muy rápida. Y también tenemos duda, ¿qué hay de aquellos que quisieran certificar la educación media superior? ¿Hay también oportunidad con ustedes o ya no es competencia? Pues ahorita, mira, ahorita solamente tenemos lo que es la alfabetización, la primaria y secundaria. Probablemente a futuro tendríamos lo que es media superior en esa educación, pero por el momento ahorita solo es alfabetización primaria y secundaria. Y más o menos, ¿cómo se encuentran en cuanto a la demanda de los adultos? Sí, mira, la verdad, pues Tlaxcala a nivel nacional lleva el segundo lugar en todo el país de que pues estamos combatiendo el rezago educativo. También con el apoyo, la motivación de la licenciada Michelle Brito Asquez, que es nuestra directora general, hemos logrado esta meta, hemos logrado estar en la mejor posición desde hace muchos años que no se lograba, pues ahora lo estamos logrando. Esta elitea y conforme, toda la familia que incorporamos el Instituto Tlaxcalteca para la Educación de los Adultos, pues estamos trabajando para llegar y esperemos llegar al primer lugar, claro que sí, porque pues Tlaxcala lo puede lograr. Entonces, pues lo vuelvo a repetir, con la motivación de la licenciada Michelle Brito Asquez, lo estamos logrando. ¿Dónde nos podemos acercar para recibir más información y sobre todo si tenemos a alguien en nuestra familia, nosotros mismos estamos interesados en certificar nuestros estudios en primaria y secundaria? ¿Dónde tenemos que acercarnos? ¿Algún teléfono, algún contacto? Claro que sí, mira, tenemos siete coordinaciones. La primera está en el municipio de Apisaco, tenemos también en Huamantla, Hueyotlipan, Tlaxcala, San Pablo del Monte, Chautempan, Zacatelco. Nuestra dirección general se encuentra en Istulco y se pueden acercar. También tenemos 38 plazas comunitarias en todo el estado de Tlaxcala y ahí nosotros les podemos brindar toda la atención y la información. Les recordamos que todo el servicio es totalmente gratuito. Acérquense, también tenemos nuestras redes sociales que nos pueden encontrar en Facebook, que estamos en como ITA Tlaxcala, en Instagram como ITATLX. Y también tenemos nuestra cuenta de TikTok. Ahí también pueden observar e informarse de todos los servicios que tenemos. También tenemos la cuenta que se llama ITATLX en TikTok. Perfecto, muchísimas gracias. Entonces, no hay pierde de que los encontramos, los encontramos. Claro que sí, muchísimas gracias por este espacio. Al contrario, muchísimas gracias a la ingeniera Guadalupe Martínez Morales que nos visitó del ITA. Gracias. 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 Gracias.